Números que obligan a tomar conciencia. Para empezar, récord de contagios hoy en 24 horas, 12.027 casos nuevos de coronavirus en nuestro país. Miren lo que dice esa frase. Superamos los 500.000 contagios y hablamos solamente de aquellos casos comprobados, testeados, sintomáticos, 500.000 contagios, como para terminar de descreer, si alguno todavía descree de lo que pega esta pandemia, de lo rápido que se propaga este virus. 12.027 hoy, 500.034 en total. Muy buenas noches, compañeras. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lejos estamos, muy lejos de superar ya esta pandemia, el coronavirus aquí en la República Argentina. Estamos saliendo con el COVID-19 y por supuesto que hay que tener más recaudos, pero hoy es cifra recta. Hablando de números, el total de fallecidos en las últimas 24 horas es de 278 personas. Por otra parte, la ocupación de camas tiene que ver a nivel Nación y a nivel AMBA. A nivel Nación estamos en el 61,6% de ocupación de esas camas y a nivel AMBA del 67,8%. Y ese número que deja Diana, el 61%, casi 62% a nivel Nación, recuerden que es un promedio y hay provincias con un porcentaje muy elevado, que supera incluso el 80%. Aquí el reporte de las últimas 24 horas, 278 muertes, como hemos dicho ya varias veces, son 278 muertes reportadas en estas 24 horas. En total 10.405 los fallecimientos y lo que decíamos recién, 12.027 se constituye este martes 8 de septiembre en el día con mayor cantidad de contagios de casos nuevos para superar la barrera de 500.000 contagios. Todavía impacta el número, todavía no terminamos de entender la dimensión de un número así. No, ni más sabiendo, como decíamos ayer, que le estamos apuntando al pico, que el pico no sabemos siquiera si va a llegar y venimos hace meses hablando de eso y sigue impactando, escuchar las cifras y cada vez que hablamos de récord nos impacta a nosotros. Dos numeritos que tienen que ver con AMBA, chicos. 6.909 son los casos positivos en provincia de Buenos Aires. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires se registraron 1.300 contagios nuevos. Ya estaremos dando el desglose de provincia por provincia, ya estaremos hablando de qué provincias han tenido récords. Ustedes saben cómo hacemos generalmente televisión pública noticia. Siempre nos interesa el país entero y además, en este caso puntualmente, el virus se ha nacionalizado.